Para calibrar los variadores es muy fácil, primero le damos el rango máximo de señal máxima que son 1850 para el troller y el mínimo que es 1150, el medio sería 1500, esto es configurable. Nos vamos aquí a la pantalla de motores, vale, y con esta pestaña pulsada le damos para arriba y conectamos la alimentación. Vemos que pita, le damos al mínimo y pita y están sincronizados.